¡Hermazo! ¡Es mi canal, Hermón! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Chico! ¡Vamos a hacer un video de lo que es la tripofobia! ¡Tripo! ¡Fobia! ¡Miedo a los puntitos! Yo no sabía, o sea, chico... Si tengo cosas... ...de decir que me salgan puntitos en mi manito. Pero... ...a tener miedo a los huecos... ...he visto muchos huecos. ¡Uy! ¡Ah! ¡Me metieron a los... ¡Mucho! ¡No me da miedo! ¿A lo que es la tripofobia? ¡Sí! ¡Da más miedo! ¡Y es un poco más traumante! ¡Ver en tus manos su hueco! ¡O no! ¡Qué asco! Así que... ...mejor vamos con el video, hermoso. La tripofobia realmente es una enfermedad que realmente... ¡Chico! ¡Hermoso, chico! ¡Tripo! ¡Fobia! Un poco sí me da asco. O sea... ¡Cosito sé que sí! ¡Vamos a ver el video, hermoso! ¿Qué es tripofobia? ¡Tripofobia! La tripofobia... A veces llamada fobia al patrón repetitivo o miedo a los agujeros. Es el miedo o repulsión generado al mirar o al estar cerca de figuras geométricas muy juntas, especialmente orificios pequeños y rectangulos muy pequeños. No está incluida en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Sin embargo, hay personas que afirman tener miedo de objetos con objetos pequeños aglomerados como los que se ven en panales, hormigueros, ciertos hongos y los frutos del loto. La investigación es limitada y Arnold Wilkins y Yeov Kohl, quienes aseguran ser los primeros en investigarlas científicamente, el término se acuñó en el 2005... ...como una combinación del griego tectus agujero y fobia-miedo. En 2010, una encuesta informal hecha por un grupo de servicios financieros para un programa de mercadotecnia situó a la tripofobia, el temor de los agujeros o grupos de agujeros, como el segundo mayor temor detrás del miedo a los objetos de madera.